...sola y exclusivamente hechas para esta plaza porque no existe más la matriz con que se hizo. Eso es un poco lo que quedó en Corolario, vamos a ver quemas de destrozos que según nos dice Hernández han sido menores a los que ellos esperaban con la cantidad de miles de personas que ayer estuvieron acá, entraron e hicieron destrozos en la plaza 25 que está, si Dios quiere, en breve, al arreglarse y al refundarse. Una imagen vale más que mil palabras porque uno puede mentir o puede falsear la información, pero ya arreglaron la mayoría de los bancos, pero quedaron así, levantaron los bancos, ustedes se fijan, y los pusieron en cualquier lado y por supuesto ahora el personal tiene que volver a reubicarlos para ver si los puede arreglar también para ponerlos en su sitio original como estaba en la plaza. Para tomar en cuenta, este andamio estaba por supuesto para la restauración, armado, verán cómo están reviradas las cruces de San Andrés del mismo andamio, que se colapsó por la gente que estaba encima. Bueno, Cristian Hernández, jefe de obras de la capital, ayer festejos con el tema de Argentina cambiando el mundo y demás, hoy ver qué quedó de todo eso, me imagino que habrán roturas y cosas en general, más que nada en la plaza 25. Exactamente, primero contento por compartir esto que nos pasó ayer de forma deportiva, y esta mañana arrancamos con un relevamiento integral de lo que fue la zona de la restauración de la plaza, tuvimos algunos daños que la verdad que eso no lo comparto con el festejo, hemos tenido en el cierre perimetral, baldosas, los ladrillos en la parte de los canteros, me esperaba una fuente completamente rota, porque también estuvieron parados en ese sector, gente arriba de los semáforos, la verdad que no se entiende esa parte, pero bueno, ahora vamos a seguir para adelante, aseglando lo que tenemos que aseglar y dejando nuestra capital. Pero por lo que me decís, vos preveías que las roturas podían ser todavía peores, a lo que es. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Si bien invadieron todo lo que es la zona de obra, para ser sincero me esperé un daño mucho más grande. ¿Tengo maquinarias y eso que también estaban ahí en la zona, está todo bien? También, bueno, la empresa ahí cuidando su material, que también rompieron parte del material que había allá adentro, bolsas de cemento, baldosas, ingresaron a la máquina que estaba ahí, el sereno y la policía poco pudieron hacer también, pero bueno, tratando también de buscar un cierto orden y que no genere un disturbio más grande. Te voy a otro paso, el tema de los árboles que están más que nada en la peatonal, pero en la peatonal de calle Rivadavia. En este caso, bueno, estaban antes con un tratamiento de cemento y demás, pero ahora vemos que lo están como arreglando. Claro, sí, la verdad que eso constructivamente en su inicio no estuvo bien. Nosotros lo que estamos haciendo y que vamos a tener que hacer en los cerca de 110 tapas que tiene la parte del sector de la peatonal, es tener que profundizar esta excavación, hacer una compactación controlada, a su vez con un marco, nosotros le vamos a hacer un marco con perfiles y con chapa, pensando para una peatonal para que nos dure, además de que el riego esté controlado también.